Vamos a hacer como les queramos en la cadena y decíamos la... Bueno, ustedes vienen preparados, ¿no? Ya quedan aquí. Vamos a ver. ¡Un aplauso! ¡La regla! ¡A ver! ¡Sí! ¡Me salverán atrás! ¡Y no sé qué hacer! ¡Suscríbete! y y y y y y y y Necesitado No hay gente pasa y basta sin ver la língua El frío de la vida me está despejando Era tan diferente cuando estabas junto Sí que era diferente cuando estabas junto No hay nada más difícil, qué difícil Sufriendo en esperas de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras sido sería tan feliz No hay nada más difícil, qué difícil Y sin ti Sufriendo en esperas de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Dímate dónde estás Si no tú me has ido, sería tan feliz La gente pasa y pasa, siempre te anima La bestia de la venta es tan excel El dolor tan diferente cuando estaba Si que era diferente cuando estaba No hay nada más difícil que vivir difícil El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo sé dónde estás Si no tú me has ido, sería tan feliz No hay nada más difícil A ver, multiquen, multiquen A ver, multiquen, multiquen Sinceramente yo lo había escuchado Pero sí, sí, no me equivoqué Gracias Gracias ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Oye! ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Otra? ¿Quieres bailar? ¡Sí! ¿Quieres salir de la piscina? ¿Quieres salir de la piscina? ¿Quieres? ¿Quieres salir de la piscina? ¿Quieres salir de la piscina? ¿Quieres salir de la piscina? ¡Quieres un aplauso para Laura! Y nosotros vamos a hacer... ¡Gracias Laura! ¡Gracias a la gente de Montillo! ¡Gracias! ¡Apoyen a los académicos! ¡Apoyen a los académicos! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apatía! ¡Gracias! Y yo sigo apoyando a la SAE, ¿verdad? Esperamos por la CAE más lenta. Ese tipo de gente, ese tipo de público, como todos estos han hecho ir reunidos en nuestras planadas, es la creencia y la carencia. Es creencia que vaya a la CAE, ¿y de verdad? Yo creo que es el mejor ganado para una artista. La SAE es muy grande, la verdad que a mí me va a encantar. El público... No, no, ella quiere el tamarindo. Camarindo. Que de acá te quiere el camarón pelado y... ...que está lavando, pues, para que se prenda la gente. Es que me maltrada... El tamarindo, papá. ¿Cuál quieres? ¿Amarito? Y creo... Buenos días, señor Sol. ¡Amarito! A ver... ¡Amarito! 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 ¿Quiere? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Quiere? 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 ¡Quiere! 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 Tamarindo, tamarindo para mujer que me consabe mi tamarindo, tamarindo si mujer me pide 9, 1, me pide 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Aplausos Parderas ¡Super Eagle!